Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos de vuelta con el Rimbor en este capítulo número 9. Si no recuerdo mal, esto lo sacamos y esto lo sacamos. Bueno, después del día de ayer que dejamos el capítulo, continuamos con nuestra colonia. Vale, vamos, hay muchas cosas por construir, pero he estado pensando un poco, así en general, mientras que he hecho una pausa, me fui a hacer mi bebida que es al mate, estaba pensando. Digo, a ver, vamos a ver, vamos a analizar, porque esta gente estaba pensando, esta gente no está armada. Y si viene alguien, entonces, me da miedo. Vale, este tiene tiro 11. Vamos a... Este cuerpo a cuerpo. Con este. Este, cuerpo a cuerpo y tiro. Aquí para la pistola. Rodríguez, solo tiene tiro. Solo tiene tiro. Pasa que armas... Tampoco hay gran cantidad, ¿eh? Porque... Fíjense en que no... Y esta, cuerpo a cuerpo, va a agarrar esto. Y esta... Va a agarrar esto. Las equipar granadas. Vale, perfecto. Ahora... Vamos a hacer una cosa. Yo estaba pensando, ¿no? Estaba pensando una cosita. ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo así raro? ¿Por qué está todo en rojo? No lo sé. No tengo nada más idea. ¿Están heridos? No, no. No. Prioridad, alta, prioridad, baja. Kati. 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 ¿Necesita qué? A cero. esto ya le di la orden para que recojan estas cosas no sé si me van a hacer caso o no vamos a ver si me hacen caso visitantes vale, construyame una torreta acá por favor la necesito, si es, no es mucha molestia investigación refrigeración de torretas la torreta dispara cuantas veces ráfaga y el investigador lo tengo puesto aquí esto está bien necesito talar árboles porque no tengo órdenes, talar todo lo que se pueda por favor tampoco los quiero mandar muy lejos pero bueno no sé si alguien me va a hacer caso o van a hacer lo que ellos quieran me da igual si es que yo lo hago por su bien más que nada porque pueden correr peligro su vida puede correr peligro la mía no está como tachado esto no lo entiendo copiar esto está muy bien lo de copiar vale y aquí estaba pensando mientras que amanece vamos a venir aquí porque estaba mirando lo de las zonas nosotros tenemos la home la exterior sin cárcel la cárcel y la exterior así que la home yo lo que voy a hacer es voy a quitar esto de aquí y solamente voy a dejar la home como la misma palabra lo indica más que nada porque no tengo una zona donde quiero que se refugien ahí está vale si está bien esto está perfecto y esto está perfecto y esto está perfecto vale ahora vamos a ver las zonas exterior de momento para todos yo le pedí a este hombre que me priorice esto pero no sé si me va a hacer caso no tengo ni idea si me va a hacer caso y minería bueno aquí están con los proyectos y porque esto está bueno no se ve que no hay vale esto lo necesito quitar bueno de momento no lo voy a quitar lo voy a dejar así bueno al fin vale muy bien necesito que me hagan esto vale y esto no tiene energía ¿por qué no tiene energía? un momento vamos a poner pausa seguridad vale no hay energía porque porque tenemos no me asusten por favor no tenemos energía porque no hay tenemos el problema este solar que encima las baterías no funcionan esa es la putada bueno a ver si se va este solar este chico está durmiendo vale ya vuelve vale chico por favor termíneme esto por favor si es posible mal humor este chico tiene mal humor hasta que no tengamos una una hasta que no tengamos una habitación para él esta chica no sé qué está haciendo tendría que minar ahí y no mina Maggie perdón Maggie esto ¿qué me pasó con el juego? ¿se me colgó el juego? ¿se me colgó el juego? pues no lo sé sí chicos un segundo y vuelvo ¿vale? un momentito por favor ya estamos aquí vale no sé qué pasó menos mal que tiene una y esto me carga cada vez que cargo la partida se me me aparece esto vale vale vamos a ver si termina en eso o no o no lo termina aquí bueno aquí está todo oscuro y aquí no necesito luz vale aquí no me llega la luz así que bueno electricidad vamos a poner un cable no en el momento así este tiene 9 Estela también tiene 9 tiene una pistola ¿y quién es la menos trabajadora? Estela a Estela le tengo que poner el cuchillo bueno esto es viejo a ver si este chico se apura a construirme esto que lo necesito ¿dónde va a buscar el acero? vale si lo tiene si lo tiene que ir a buscar por ahí que lo vaya a buscar si es que lo necesito yo tengo más acero aquí en la base pero el que mina Maggie no está minando así que como no mina Maggie escasa la comida no, no escasa la comida hay 23 de comida aprendes operaciones médicas para asignar una operación médica como la extractora de órganos salud de un colono luego selecciona sobre pestaña de operaciones Rodríguez ah, mira que bien implantar pata de palo pierna izquierda prácticas practicar eutanasia extraer hígado extraer corazón ¿y a quién se lo hago? pero bueno vamos a hacer una cosa esto se los dejo a ustedes para que me lo digan a ver si alguien lo probó yo en operaciones abro abrí proyecto por ejemplo implantar pata de palo pierna izquierda ¿vale? vamos a suponer que lo pongo que lo asigno pero ¿a quién se lo hace? ¿a él mismo? ¿a un compañero? ¿a un prisionero? coméntenmelo a ver si si alguien lo sabe porque yo tengo dudas quiere decir no me voy a arriesgar granito granito es el que tenemos ¿no? bueno tenemos de todo ahora mármol no hay armas es verdad no tengo armas un cuchillo no sé de qué material lo va a hacer no sé de qué material lo hará el cuchillo bien al fin estamos construyendo la cama vale y aquí necesito plantar árboles en alguna parte necesito plantar árboles no sé dónde voy a plantar pero necesito plantar árboles vamos a poner aquí zona zona de cultivo por ejemplo por ejemplo por ejemplo no se puede vamos a plantar pinos y aquí habría que plantar pinos también mal humor vale 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 están en todos lados ah no lo veía por eso no me hacía lo que me tenía que hacer lo voy a hacer así y me olvido vale porque quiero quiero olvidarme porque esto se me puede olvidar esto se me puede olvidar se me puede olvidar como ya vieron que se me puede olvidar 8 de construcción 5 de construcción 6 de construcción vamos a dejarlo así vale perfecto muy bien ahora esta cama será de magui esta cama la desinstalamos vale y aquí es lo que tenemos aquí mármol mármol no se puede sí bloques de mármol vale perfecto perdón por el corte pero me dio un error nunca me da errores este juego pero bueno puede pasar vale raid donde están están aquí y pueden venir aquí así que las torretas las torretas no sé porque como ustedes ven magui cate sin restricción vamos a darle a la interruptor no están cortadas a ver estelita vale estelita oh no hay luz me cortaron me cortaron la luz malditos que fue el último ataque que tuve vale el problema el problema que no hay acero no hay acero y estamos en un problema porque no hay acero a ver lo tengo lo tengo pausado un momento antes que me vengan a atacar claro porque ellos están aquí arriba vale pues voy a tener un problema no 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 sé qué hizo esto un momento un momentito vamos a hacerlo así antes que se me complique esto se lo voy a poner y en constructor 6 6 y 8 spiley katty omagi chicos no es momento para que cancelar cancelar el problema es que esta gente si no me hacen el cableado yo no sé dónde están y dónde están estos vagabundos se fueron o qué qué pasó bueno me da igual me da igual esto es una prioridad vale genial esto está activo esto está activo vale espero que puedo atacar así vale transporte cualquiera menos estela vale tienen el área prohibida un momentito no se hago bien que yo enseguida estoy que si no me tomo las cosas con a mí me preocupa esta gente yo no los veo no sé si se fueron me parece que se ha abandonado me lo voy a tomar con calma no 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 hay nadie no no hay nadie yo no veo nadie es posible es posible pero es raro que se hayan ido porque pueden por ejemplo pueden intentar entrar por aquí vale pero aquí que voy a por cierto Voy a poner una puerta, no de acero no La voy a poner de pizarra Por si me quieren Entrar por ahí, voy a reforzar Esas partes Vale Bueno, les voy a sacar las Restinciones Les voy a sacar las restinciones Voy a cortar Voy a cortar la luz Pero antes Necesito Bueno, no Ahí está, que alguien se encargue de esto Vale Todavía no pusieron la luz Bueno Aquí ya pasé Pasaron el Valdosa No sé si lo hicieron Rodríguez, ¿qué pasa? Rodríguez ¿Qué te pasa, Rodríguez? Derrotado o concertado A ver Un momento, Rodríguez Estado de ánimo Vale Vale Ha soltado la No le puedo decir nada Intentar arrestar a Rodríguez Intentar arrestar a Rodríguez Si arrestas a la Facción a la que te pertenezca Se convertirá en tu enemigo No arrestes a nadie Si Que se fue ¿Se fue de aquí o qué? Deambulando Vagueando desconcertado Bueno, vamos a esperar a ver si vuelve Rodríguez Vale Aquí Esto es un almacén ¿Vale? Aquí vamos a hacer Zona De reserva Reserva 3 Vale Bueno Bueno, entonces Esto no No me sirve Rodríguez No está agresivo Rodríguez ¿Eh? No está atacando a nadie Rodríguez ¿Qué está haciendo esta chica? Reparando Chao, volvió en sí Ya Volvió en sí Bien, Rodríguez Genial Bien Gracias Rodríguez Por favor Gracias Que lo necesitaba Un momentito Chicos Bueno Tenemos que ir dejando el capítulo Por eso quiero hacerlo feliz Porque no quiero que se me vuelvan inestables No Bueno Pensé que podían cultivar algo ahí Pero no veo yo que puedan cultivar nada Vale Rodríguez Ahora me da miedo De darle un arma a Rodríguez Pero bueno A ver Vamos a ver Esta chica tiene problemas Siempre Pero ¿Qué va a hacer? Bueno Vamos a ir dejando el capítulo aquí Mal humor Sí Vamos a dejar el capítulo aquí Bueno De momento Está bastante bien Estoy tratando de Vale ¿La cama dónde está? No Esta cama Se instala aquí A ver Vamos a dar la vuelta Aquí Y ya lo dejamos aquí Esto que es libre Muerto Desegado Bueno No sé La trasladará Si se puede trasladar Escombro metálico Jabalí muerto Desegado Bueno Lo grabo Y lo continuamos mañana Muchas gracias Por lo menos somos cinco Vamos a ver si Si le vamos dando vuelta a esto Y Más que nada Les comento Se me durmió la mano Esto Esta línea de aquí Defensa Más que nada Porque Claro Yo No sé Si me puede caer Alguien aquí Entonces Esto me puede defender Un poquito Pero bueno Vamos a ver Pues eso es todo Nos vemos mañana chicos Gracias por estar ahí Un saludo Y cuídense como siempre Adiós